Música 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 ¡Gracias por ver el video! Y yo ya que yo no quería hacer algo en la vida, me gustaría que me hiciera un tatuaje de alguien Pero yo he hecho todo lo que yo no me creía que lo puedo hacer I am la guía también, no solo un tachillo, yo también un guía So biggboss es todo es todo lo que me ha desarrollado, aprender sobre ti mismo Quiero entender lo que puedes hacer y no puedes hacer Esto es todo lo que se involucra y estoy súper emocionado por el Bigg Boss.